La tarea propuesta en este módulo consiste en el juego de POM, dos jugadores al que hemos añadido una nueva pelota y que el funcionamiento tiene que ser de la siguiente manera. Iniciamos el juego. Con la flecha derecha podemos aumentar la velocidad de nuestra pelota y podemos disminuirla con la flecha izquierda hasta un mínimo de cero que separará. O podemos acelerarlo. Si damos a la tecla P tiene que aparecer, vamos a poner más lento, si pulsamos la tecla P aparece una segunda pelota verde que funcionará igual que la azul. Eso sí, cuando choca con la azul tendrá que hacer un sonido y cambiar a su dirección. Y cuando un jugador llegue a la cantidad fina del juego, aparecerá en el escenario un nuevo imagen con su nombre y un nuevo fondo.